Yo he sido muy afortunada de poder participar en un área de investigación que es fascinante, como geóloga y geóloga planetaria, siempre me ha gustado buscar por cráteres. Y como no tuve la oportunidad de ir a otros planetas para buscarlos aquí, los busqué en la Tierra. Y uno de los vehículos que usaba siempre fue las imágenes satelitarias. Estas imágenes satelitarias me llevaron a ver y descubrir por primera vez en la península de Yucatán un anillo de cenotes. O sea que son como pequeñas piletas de agua que se forman en la superficie de la Tierra. Pero estas eran muy intrigantes porque formaban un semicírculo en la península de Yucatán. Y resultó que este semicírculo de cenotes fue la evidencia que ha quedado de un cráter de impacto que está enterrado a más de un kilómetro debajo de la superficie de Yucatán. Este cráter de impacto que ha enterrado, que ahora se conoce como el cráter de Chicxulub, que tiene más de 200 kilómetros de diámetro, es el que ahora se reconoce como el cráter de impacto que causó la extinción de más del 50% de las especies vivientes en la Tierra 65 millones de años atrás, entre ellos los dinosaurios. La bahía del Chesapeake Bay es fascinante también porque efectivamente esta bahía, la bahía del Chesapeake Bay, es un cráter de impacto. Esto ha sido confirmado y su forma circular nos dio una pauta. Y investigadores científicos, geólogos, geofísicos, han estudiado esta bahía y han confirmado que efectivamente un cráter es el origen de la formación de esta bahía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!